Y ahora vamos a conocer de primera mano lo que está ocurriendo en el norte de Ginoteca, donde algunas familias campesinas en distintas comarcas denuncian un clima de militarización después de que el 18 de julio se produjo un enfrentamiento armado que dejó un saldo trágico, un soldado muerto, un soldado herido y un campesino armado herido que se encuentra detenido. El ejército sostiene que los grupos armados que han participado en estos enfrentamientos son estrictamente delincuenciales, sin embargo los familiares de algunos de estos alzados tienen otra versión. Nos acompaña Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIR, quien el día viernes realizó una visita in situ a esta zona norte de Ginoteca. Buenas noches Gonzalo. Buenas noches, Carlos Fernanda. Veamos primero los testimonios que el equipo de Confidencial, Carlos Salinas y Carlos Herrera, recabaron en la zona del Tamalaque, en Pantasma, donde el 18 de julio se produjo este combate. ¿Qué dicen algunos de los campesinos de la zona? Uno que fue detenido, una señora que es la madre de uno de los alzados. Estos son sus testimonios. Por la noche no se puede dormir aquí, porque uno ya está temeroso, porque se pueden volver a encontrar. ¿Aquí quién los pagamos? Los campesinos que estamos fuera de aquí, en Nicaragua. Yo dijera que mejor ya no se siguieran matando, pobrecita. Pero entiendo yo que son rearmados, no son delincuentes porque ya les hubieran robado algo a nosotros aquí. Me imagino pues claramente que supuestamente es la contra, porque nosotros no van a hacer. Porque si han sido delincuentes me dirán, me dirán que yo iba a llevar algo a mi casa, me dirán que yo iba a llevar animales, porque aquí tenemos unos animalitos, pero eso nunca se ha visto nada. Casualmente yo les voy a decir que resistencia no es delincuente. ¿Por qué creen? Porque sí, porque sí, porque esto ya se mira feo ya. Esto se ve feo. ¿Qué cosas, ejemplos de feo? ¿Qué está pasando? Se ve feo porque mire, estamos en un desierto, se puede decir con esto que estamos. En lo que es este municipio de Pantasma, nada de robo de ganado ni nada. ¿Hace meses? No. De eso yo le declaro pues que no. Y si yo por lo menos supiera que andan robando, yo por qué no voy a decir la verdad. Allí en la misma celda que estaba yo, estaba el hijo mío, ahí íbamos un, ¿seis sabíamos? Pues yo estaba con el señor de allí de Cedas Ondas. Recibió un golpe, recibió un golpe sobre el mero pegue en la nuca con la espalda, que le perjudicó la garganta, no podía traer el hombre. Absolutamente no asistencia médica, no lo dejaban, no lo dejaban que fuera a ser la necesaria. Se estaban ensuciando adentro porque ellos comían. A mí me dieron comida y yo no comí porque sentía que yo no podía. En una botella de litros que vayan vacías, orinábamos. Me registraron la casa y estuvimos practicando y se fueron. A las ocho de la noche, miren, me parecía que a mí iban a botar esas puertas. Tocaban la de la cocina, tocaban la otra de la cocina y ahí se vienen para acá. Y yo no les hablaba. Y ese como estaba bolo, que así se manía. Entonces le digo a estas, los van a botar la casa, quién será. Ellos creían que tal vez tenía el herido o lo tenía escondido a mi hijo aquí. ¡Pam, pam! La puerta perdera, trompada la que le da. Me voy a abrir aquella ventana y prendo la luz porque estaba viendo la novela que he visto. Entonces, me mira, ahí estaba uno en la puerta. ¡Abra la puerta! Me dice que es la policía. Entonces le digo a esta yo, abrí la puerta, le digo a esta. Se meten, miren, y agarran para ahí. De noche, ¿eh? Vamos a registrar arriba. Y ya nos registraron, pues le digo, dale, date gusto, le dije yo, así le dije, date gusto. Vinieron, salieron por aquí, todo el ejército, salió por aquí, unos por aquí, otros por aquí, eran como 15, de los que salieron aquí. Entonces se fueron a investigar los mozos. Bueno, después regresaron de allá y vinieron para acá a que les cocinaran una gallina. Venían enojadísimos. Entonces yo vine y me puse a cocinarse las, ¿verdad? Me obligaron, ustedes ahí lo tuve que hacer, ¿verdad? Eso es lo que dicen algunos de los campesinos de la zona del Tamalaque. Gonzalo, ¿qué es lo que ustedes lograron captar con la población? Ese clima de militarización que algunos describen, ¿se mantiene al momento o eso ya ha cesado? Cuando nosotros estuvimos el viernes recién pasado, ya no alcanzamos a ver esa expresión de militarización, al menos en el sentido de, en pantasma. En pantasma no vimos un despliegue militar como se vio inmediatamente después de los hechos del 18 de julio. Debemos de presumir porque son zonas donde hay bases militares que se habrán pacificado. Y estimamos que ha de ser por el cuestionamiento. Y porque seguramente habrá concentración militar en la persecución del grupo armado. Estos hechos están focalizados en pantasma en el Tamalaque, ¿han tenido registros de que hayan ocurrido situaciones de tensión en otras partes? Bueno, horas antes que se presentaran la semana pasada, los dos hermanos, que son esposa y cuñado del que está herido, Miguel Ángel Peralta, de Miguel Ángel Peralta, recibimos al hermano del ciudadano que es dueño de la casa donde se mató a Yajot. Eso es al lado de Quilambé, en la zona, diríamos, es una parte de un corredor, fue escenario de guerra de los 80, y es un corredor de grupos armados o como se le quiera denominar, grupos delincuenciales. Entonces, ese hermano de ese ciudadano que llegó a denunciar que el 19 le llegaron a matar, de julio, un día después de los hechos del 18, habla de que hay movimiento armado en diferentes lugares. Habla de Plan de Grasma, habla de Guamblán, habla de Quilambé, habla de Huigulí, que es una zona que está conectada con pantasma. Es decir, esa persona habló de la existencia de movimiento de grupos armados en diferentes lugares, en ese corredor. Y los dos hermanos que están vinculados al herido, hablan también indistintamente de esa situación, además del hecho concreto del enfrentamiento el 18 de julio. Ahora, aquí hay dos versiones radicalmente contrapuestas. Por un lado, el ejército, de manera categórica, lo dijo el martes el jefe del ejército, el general Julio César Aviles, y lo han dicho otros mandos del ejército, aseguran de que estos grupos son grupos delincuenciales, que son abigeos, que algunos de ellos incluso tienen cuentas pendientes con la ley. Y por el otro lado, los familiares de algunos de estos campesinos armados insisten en que no son delincuentes, y algunos aseguran incluso que tienen motivaciones políticas para verse alzado en armas, citan a la antigua resistencia nicaragüense como una especie de entidad a la cual ellos pertenecen. ¿Ustedes como Organización de Derechos Humanos tienen algún criterio para poder corroborar alguna de estas dos versiones? El ceniz no podría, digamos, decir que tenga una constatación absoluta para afirmar de la existencia pura de grupos armados con motivación política, y a la inversa tampoco tenemos para descalificar y decir esto se trata de un grupo de una banda armada para cometer delitos de abijato o asalto. Lo que hay es, digamos, denuncias, donde familiares exactamente, y es lo que tratamos de ir a verificar, a Pantasma y en Tamalaque, la mayoría de las casas que visitamos en el entorno donde fue el combate, todos los testimonios referían exactamente que el alzamiento es por vínculo con gente de la resistencia, por el ambiente incluso de pobreza de varias de las familias, y por temas vinculados a lo político. En contraste a la versión contundente del ejército y la policía, el Estado de Nicaragua, que dice no hay grupos con motivación política sino bandas armadas delincuenciales, nos llamó la atención en lo siguiente, y eso está contestado, es que si la persona que fue acusada el viernes, acusada de asesinato e intento de asesinato por el soldado herido y el soldado que murió, que lo mataron en ese enfrentamiento, nos llamó la atención que si se dice con esmero, enfáticamente se dice, tenemos como expediente, esta gente está investigada, están debidamente documentadas de investigación porque son asaltantes, son abijatos. A nosotros nos llamó la atención que no se le haya acusado por ninguno de esos delitos comunes, no hay coherencia en ese sentido. A la persona que está herida de bala, que recibió un balazo en la cabeza, se la acusó única y exclusivamente, obviamente por un hecho grave, la muerte del soldado, se la acusó por asesinato, y se la acusó incluso ocho días después. Ustedes hablaron con productores de la zona, los promotores del CENID que viven en la zona de Ginoteca, que tienen contacto con la población, tienen, digamos, alguna versión en relación con eso, porque si hay abijeo, si hay abijato, quiere decir que hay víctimas, hay personas que tienen que haber puesto denuncias, que les robaron ganado, que incursionaron en su finca, que cometieron delitos, ¿está registrado eso? Mira, los promotores nuestros que nos habían estado reportando antes de la situación de los detenidos, porque hubo varios detenidos después de los hechos del 18 de julio, captan también esa doble versión, esas dos versiones. Una de la existencia de grupos armados con motivaciones políticas, y también la información que hay en la composición de estos grupos armados, hay ciudadanos que han estado señalados de cometer delitos comunes. Esa es una información que también nos compartieron los promotores el día viernes que tuvimos en Fantasma. Es decir, ahí uno no puede afirmar que seríamos irresponsables de la existencia pura de un grupo armado por motivación política o estrictamente delincuencial, porque lo que nos llamó mucho la atención es cómo a esta persona que lo agarran herido en producto del enfrentamiento no se le haya acusado. Es más, en la conversación con la fiscal departamental que tuvimos en la mañana del viernes, antes de llegar a Fantasma, nosotros le preguntamos de la existencia de expedientes sobre avijeo o sobre secuestro, y no nos dieron información contundente de reciente data que sea coherente con la información oficial para descalificar a los grupos que sean armados por razones políticas o por razones delictivas. La información, es decir, documentada ni la hemos visto en la información oficial, y la fiscalía no nos dio información que dijera a esta persona que está presa se le va a acusar también por avijeo porque ya hay una información, ya hay expediente. Es decir, porque estar informando por parte del Estado, son delincuentes comunes, aquí están las causas legales, y eso no se vio, por lo menos el viernes. Algunos sectores, incluso representantes de la Iglesia Católica, han estado abogando, ya sea porque se establezca un diálogo con algunos de estos grupos, o porque la manera de enfrentar esta situación se haga con cautela, con prudencia, con respeto a los derechos humanos de las comunidades campesinas, de las cuales han salido estos sectores armados. ¿Ustedes qué es lo que captaron en Pantasma y en estos otros lugares en relación a la manera en cómo se ha llevado a cabo, por decirlo así, la respuesta de tipo militar del Ejército frente a los sellos del 18 de julio? Y esa es la parte trascendental en materia de derechos humanos. El trato que le da el Estado, los órganos, los mecanismos institucionales de la Policía, del Ejército, que son mecanismos armados de prevención del delito, en el caso de la policía y el Ejército que interviene también en esta situación, que antes y después del 18 de julio, en Tamalaque al menos, se nos informó de prácticas abusivas, en el sentido, por ejemplo, de una de las familiares de los armados, que le conocen como el flaco, ella nos compartió que soldados del Ejército les obligaron a hacer comida, y esa es una práctica incluso que era muy denunciada en la época de guerra, de que soldados del Ejército obligaron a esa familia, incluso familiares de los que son armados, obligándoles a hacer comida. Entonces, y ella compartió su testimonio exactamente, que les hizo comida, y les hizo a los que estaban ahí, y después le dijeron, y a pecanos para otros que están en montañado. Entonces, hay una, eso es antes de los hechos del 18 de julio, y después efectivamente la redada, captura, porque no solo se capturó a la persona que fue acusada el viernes, se capturó, no menos de, al menos nosotros cogemos información como de 8 o 10 personas, y hablamos con personas detenidas, como uno de los hermanos de los armados, que lo tuvieron 5 días arrestado, con malos tratos y todo, lo tuvieron en las celdas de pantasma y lo trasladaron a Inotega. Más allá de las 48 horas, se les imputaba la participación, el vínculo pues con ese grupo armado o delincuencial, como le dice la institución. Hubo varias personas, incluso ese señor que se llama Fidel, es hermano de los armados, de uno de los armados, lo detuvieron con su hijo, un muchacho de 19 años, como nos contaron sobre la forma en que le dieron vuelta a la casa en la noche del 18 de julio, y la constante llegada de día o de noche, incluso hay testimonios que los compartieron con ustedes, de una señora que el día que tuvimos nosotros se explotó en nervios y que no duerme, porque el movimiento de los militares lo denuncian en horas de la noche. Obviamente estarán pendientes, como en Tamalaque viven los padres del flaco, que se le vincula como el jefe del grupo, a eso los han estado hostigando constantemente. Esa es la denuncia que hay, de tal manera que el trato trasciende al grupo como tal, es decir, no hay una persecución exclusiva al grupo armado o delincuencial, sino que también capturan a familiares para obligarlos a sacar información. ¿En este momento hay más capturados aparte del herido que está siendo procesado, o esos que fueron capturados ya los liberaron? Como oficialmente la policía nos ha negado información como organismo de derechos humanos, y públicamente no la dice también de forma clara, solo pudimos contratar de la existencia del que estaba lesionado en la cabeza y que fue acusado por el asesinato del soldado. ¿Cuál es el estado de ese proceso? ¿Ese proceso se abrió, se inició el viernes pasado? Se abrió de forma atropellada, muy mal. Independientemente de que no hay, dejar duda alguna de la exigencia de que se haga justicia en el caso del soldado que fue privado de su vida en ese enfrentamiento, el 18 de julio, y el otro agente del estado que también fue herido. Eso nos queda en discusión. La manera en que someten al proceso a esta persona herida, tiene un balazo en la cabeza, lo arrestaron horas después del enfrentamiento, porque no lo arrestaron inmediatamente en el momento del enfrentamiento. Parece que al ser herido lo cargaron otros armados y después lo capturaron en un arrozal. Esa es la información que nos dijeron el viernes. Y esta persona fue arrestada y lo tenían arrestado desde el 19 al 20 de julio. 19 de julio, es más, el 20 de julio ya estaba en Linnín Fonseca, bajo estricta custodia policial, estaba arrestado. Y verificamos, por la acusación de la fiscalía, que legalmente le hicieron como orden de detección y alta de atención el día 24 de julio, para hacer cuadrar las 48 horas constitucionales que le permite a la policía y a los órganos operadores de justicia legalizar una actuación. Una vez que una persona es detenida, la constitución autoriza 48 horas. Cumplir las 48 horas, si no hay acusación, va libre. Esta persona fue acusada hasta los ocho días. Eso lo pudimos verificar. Es más, lo compartimos con la fiscalía, que observara la atropellada forma en que tenían sometido a ese detenido. Porque un balazo en la cabeza, que según dictamen, habla y lo leyeron en la audiencia preliminar, que puso en peligro su vida en el enfrentamiento, pero la policía incluso lo tuvo en Managua, lo tuvo en el Chipote, y los familiares dicen que estaba durmiendo en el suelo. Y además escondieron al detenido, dijeron que la audiencia iba a ser hasta el sábado, y fue a la hora como a las cinco de la tarde. Nosotros coincidentemente estábamos llegando de Pantama a Ginoteca y pudimos observar al detenido. Eso es lo que está ocurriendo en Ginoteca. Y mientras vos estabas en Pantasma, aquí en Managua, al mediodía, la primera comisionada, Minta Granera, que estaba compareciendo ante un grupo de ganaderos en Expica, exponiendo los logros de la policía en el combate contra el abejiato, fue solicitada, fue preguntada por los periodistas sobre la agresión y el asalto masivo que ocurrió el 22 de junio, aquí en las inmediaciones del INSE, en la madrugada de ese sábado, y la primera comisionada se excusó de pronunciarse sobre esos hechos en los que se señala la complicidad de la policía, alegando de que como hay un proceso que se presentó, una demanda que se presentó ante el Ministerio Público, la fiscalía no puede pronunciarse. Ustedes como CENID acompañaron a los jóvenes para presentar esa denuncia en el Ministerio Público y no en la policía. ¿Cuál es tu reacción hacia esto que dijo la primera comisionada? Que no es cierta esa afirmación de no opinar sobre algo que ya está investigado por la fiscalía, porque en primer lugar la misma fiscalía nos informó, les informó a los jóvenes que iban a ordenar actos de investigación en la policía, y es constante, públicamente demostrado, exhibido por la policía, que casos que ya están en la fiscalía la policía sigue hablando de ellos, es más, con condenados, cualquier cantidad de casos, la policía interviene, da declaraciones, incluso para mostrar ante la ciudadanía su eficacia, la policía habla, nadie la detiene en hablar en determinados casos, de delincuentes consumados ya debidamente condenados. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado, ese mismo día se presentaron denuncias ante el Distrito 2 de la Policía Nacional, ¿qué día presentaron ustedes o los jóvenes con el acompañamiento de ustedes la denuncia ante la fiscalía? Los hechos fueron en la madrugada del sábado 22, nosotros fuimos el martes con un grupo considerable de los jóvenes, porque ahí fueron más de 50 jóvenes, muchachas y muchachos, con los ancianitos, víctimas de ese atentado terrorista y del asalto, del robo y todo, nosotros fuimos el martes inmediatamente después del sábado 22, o sea, el martes 23 fuimos, el martes 25 fuimos nosotros de junio, y como era un grupo grande, la fiscal departamental les dijo que no tenían capacidad de recibirles a cada uno individualmente, porque eran muchos las víctimas y eran pocos los fiscales para recibirles individualizadamente sus denuncias, de tal manera que el martes se les llevó por escrito, o hoy domingo estaría cumpliéndose un mes de puesta esa denuncia, después de los hechos, los hechos fueron el 22, ya tiene más de un mes, y no conocemos avances contundentes de esa investigación. Pero igual la policía estaba ahí presente cuando ocurrieron esos hechos en la madrugada del sábado, transcurrió el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, la policía pudo haber actuado de oficio inicialmente e inmediatamente después, ante las denuncias que se presentaron, ¿debería la policía brindar el resultado de esas investigaciones? Si es que acaso investigó algo. Sí, es que si la policía esclarece con contundencia, y ese es el problema que hay del doble rasero, determinados ciudadanos según sea su vínculo, hay una contundente forma de detención y esclarecimiento. En ese caso, si fuera una policía profesional no subordinada al partido de gobierno, la policía debería haber tenido arrestado en la misma madrugada a un montón de gente, porque desde que ya han encapuchado, armado, están cometiendo delitos infragantes. En vehículos del Estado. Y todo, el robo de vehículos, el asalto a los muchachos. Es decir, hubiéramos tenido una cantidad grande. Las celdas de los distritos policiales de Managua hubieran amanecido llenas el 22 de junio, y no hubo esa institucionalidad. Es decir, en ese caso y en muchos más, igual en el delito común, la Policía Nacional, por un lado, se esmera, según sea el delincuente, según sea el ofendido, y en otro, no hay policía, no hay recursos, no hay gasolina, el lugar está muy lejos. Es un problema del doble rasero para prevenir delitos, para capturar a los presuntos delincuentes. Lamentablemente, tenemos que decirlo así, y la Jefatura de la Policía se la juega bastante bonito. ¿Verdad? Sabe callar en el momento que hay que callar, no responde a los cuestionamientos. Es decir, las declaraciones ahorita del impacto, de la eficacia policial, es hasta relativo, porque la semana anterior a los hechos del enfrentamiento del 18 de julio, tuvimos una hija de un productor del lado de Paiwa, que denunció incluso vínculos de agentes policiales con un tipo que roba ganado a lo grande y que se ha hecho millonario a lo grande, y la policía tiene esa denuncia, un año de esa muerte, a propósito de vejeo, y no hay policía, no hay eficacia, no hay capturado. O sea, es un problema grave en materia de prevenir el delito y de hacer justicia parejo para todo el país. Gracias a Gonzalo Carrión, director jurídico del CENID, y siempre es importante recordar que hay otros hechos frente a los cuales la policía se comprometió a realizar una investigación, como fueron las graves denuncias de violaciones a derechos humanos en las celdas policiales de Nueva Guinea, después de que un grupo de personas realizaron protestas contra el fraude electoral. Eso fue en noviembre del año pasado, han transcurrido ya más de siete meses, donde está la investigación policial, donde está la rendición de cuentas de la Policía Nacional sobre la actuación de sus propios efectivos en Nueva Guinea. Depende de la gente si quiere mantener vivo en la memoria esta clase de reclamo para que responda la Policía Nacional.